¿Para qué sirve el jugo de pepino? Propiedades, beneficios y contraindicaciones del pepino Hola, bienvenido a canal vida saludable. Hoy te voy a hablar del pepino, sus beneficios, propiedades, entre otras cosas. El pepino, cuyo nombre científico es Cucumis sativas, es una hortaliza muy empleada en la elaboración de ensaladas y también en el mundo de los jugos curativos. Propiedades nutritivas del pepino. Una taza de rodaja de pepino crudo y sin pelar contiene 26 miligramos de calcio, 28 miligramos de fósforo, 2 miligramos de hierro, 6 miligramos de sodio, 168 miligramos de potasio, 260 unidades de vitamina A, 12 miligramos de vitamina C y 13 miligramos de magnesio. Contiene igualmente pequeñas cantidades de boro, cloro y algunas vitaminas del complejo B, tales como tiamina, riboflavina y niacina. Propiedades curativas con el pepino. La pulpa del pepino puede ayudar a aliviar la picazón, el dolor y la hinchazón producidos por las picaduras de abejas. Para ello, se debe pelar un pepino, cortar un trozo, ponerlo en una procesadora de alimentos y preparar una especie de puré. Después, se debe colocar la preparación en una bolsa plástica e introducir la zona afectada dentro de la bolsa y dejarla allí hasta que se haya aliviado el dolor y la picazón y haya disminuido la hinchazón. Las quemaduras producidas por el sol requieren la aplicación de compresas frías. Nunca debes aplicar hielo ni agua helada, como tampoco reventar las ampollas que algunas veces se producen a causa de la quemadura. En algunos casos severos, es recomendable consumir líquidos para prevenir una deshidratación. El pepino reúne todas estas condiciones. Es refrescante sin llegar a ser helado. Contiene la cantidad necesaria de líquido para prevenir la deshidratación y evita que las ampollas se exploten o revienten. El jugo de pepino parece ser un excelente tónico para nutrir la piel. Otorga brillo al cabello y da color a los labios y así se lo prepara con el pepino entero y sin pelar. Puede ayudar a eliminar toxinas químicas y demás desechos acumulados en el organismo. Todas estas propiedades lo convierten en uno de los mejores tónicos rejuvenecedores naturales. Jugos y batidos curativos con el pepino. Jugo de pepino para rejuvenecer la piel. Jugo de pepino para la artritis reumática. Jugo tónico pulmonar con pepino. Jugo de pepino para las várices. Jugo de pepino para depurar la vejiga. Jugo preventivo de pepino para la migraña. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con uno de los remedios de pepino. Si estás padeciendo una de las enfermedades mencionadas y deseas saber cómo preparar el jugo de pepino para curar dicha enfermedad, escríbeme lo más pronto posible debajo de este video diciéndome que deseas saber la preparación completa del jugo de pepino para la enfermedad en específico de la que estás padeciendo y con gusto estaré mostrándote en un próximo video cómo hacerlo. Si tienes dudas déjame tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Si te ha sido útil esta información dale me gusta y compártelo con alguien que sepas le será de gran ayuda. Por último no olvides suscribirte a mi canal para poder enviarte los próximos videos que estaré publicando. Consume seis dientes de ajo asado y observa lo que le pasa a tu cuerpo en 24 horas.